Música Que bien baila mi cholita, chascaña hui hua huita Que bonita suena huita y me esta matando vida Que bien baila mi cholita, chascaña hui hua huita Que bonita suena huita y me esta matando vida Vamos todos a bailar, la fiesta del carnaval Cantaremos, bailaremos y tomando sin parar No me mires pues así, que me haces avergonzar Si me hablas de tu amor, esperame te diré Música 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 Vamos todos a bailar, la fiesta del carnaval Cantaremos, bailaremos y tomando sin parar No me mires pues así, que me haces avergonzar Si me hablas de tu amor, esperame te diré Música En el río del Mamparo, donde me voy a bañar En el río del Mamparo, donde me voy a bañar Con mi linda chaullinita, que me esta de jabonar Con mi linda chaullinita, que me esta de jabonar Es una chiquilla hermosa, la más bella del lugar Es una chiquilla hermosa, la más bella del lugar Por un beso de tu boca, yo me he hecho emborrachar Por un beso de tu boca, yo me he hecho emborrachar Música 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 Es una chiquilla hermosa, la más bella del lugar Es una chiquilla hermosa, la más bella del lugar Por un beso de tu boca, yo me he hecho emborrachar Por un beso de tu boca, yo me he hecho emborrachar Me voy a bañar, dame tu jabón Pronto nos iremos de este lugar Mira, mira que va a llover Pronto, pronto nos va a mojar Me voy a bañar, dame tu jabón Pronto nos iremos de este lugar Mira, mira que va a llover Pronto, pronto nos vamos a mojar Música Lompefrazada Urrujina Pechiningri Yamagina Aspicunca Pelijina Lapachaki Owijina Chocosimi Montecututujina Silbaxiki Guaypagina Facilziki Así te quiero palomita Polilita Chunculita Amorcito Música Tapa carisma Y un perra Y un perra Polituita Y un perra Y un perra Polituita Y un perra Topa con todos Menos conmigo Y una patada Rompefrazada Urrujina Pechiningri Yamagina Aspicunca Pelijina Lapachaki Owijina Chocosimi Montecututujina Silbaxiki Guaypagina Facilziki Así te quiero palomita Polilita Chunculita Amorcito Música Cueca boliviana Y se va la primerita Música Música Mamacita Música Prosegunda Mi alma Música 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 Chacopo Música Vivo la vida despreocupada, la vivo sin apa Vivo la vida despreocupada, la vivo sin apa No tengo plata y soy feliz porque soy un aragán No tengo plata y soy feliz porque soy un aragán Vivo la vida despreocupada, la vivo sin apa Vivo la vida despreocupada, la vivo sin afa No tengo plata y soy feliz porque soy un aragán No tengo plata y soy feliz porque soy un aragán Siempre la vida fue así, hoy lloramos un amor Que es de los pobres en pan, el pan del aragán Siempre la vida fue así, hoy lloramos un amor Que es de los pobres en pan, el pan del aragán Vivo la vida despreocupada, la vivo sin afa Vivo la vida despreocupada, la vivo sin afa No tengo plata y soy feliz porque soy un aragán No tengo plata y soy feliz porque soy un aragán Las mujeres de este tiempo son las hijas del demonio Nosotros los jovencitos, hijitos de San Antonio Nosotros los jovencitos, hijitos de San Antonio Nosotros los jovencitos, hijos de San Antonio Nosotros los jovencitos, hijitos de San Antonio Usman a la que se si me leftovers Nosotros los jovencitos, hijos de San Antonio Nosotros los jovencitos, hijos de San Antonio Esa segundita ¡Adentro! 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 De la puna vengo por mi palomita De la puna vengo por mi palomita Saltando y brincando como Vicuñita Mala ya a la hora de ser Vicuñita Mala ya a la hora de ser Vicuñita Todos me persiguen por mi lana fina Todos me persiguen por mi lana fina ¡Adentro! 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 ¡Gracias! 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 ¿Qué color quieres tu manta linda, Aura? Mañana me voy a Lima, Rosaura. ¿Qué color quieres tu manta linda, Aura? Un color verde rosado, Rosaura. ¿O color de la esperanza linda, Aura? Un color verde rosado, Rosaura. ¿O color de la esperanza linda, Aura? Siempre me das la platita, Rosaura. Para traer las patitas, linda, Aura. ¿O color de la esperanza linda, Aura? Siempre me das la platita, Rosaura. Para traer las patitas, linda, Aura. ¿O color de la esperanza linda, Aura? ¿Qué color quieres tu manta linda, Aura? ¿O color de la esperanza linda, Aura? ¿Qué color quieres tu manta 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 linda, Aura? ¿Qué Siempre me das la platita Rosaura para traer las cositas lindaura Siempre me das la platita Rosaura para traer las cositas lindaura Mas cuando llego a la Lima Rosaura que rica borracherita lindaura Mas cuando llego a la Lima Rosaura que rica borracherita lindaura Como no te voy a amar Cholita, como no te hay de querer mami Al verte tan buena moza vida, de cara tan regular Como no te voy a amar Cholita, como no te hay de querer mami Al verte tan buena moza vida, de cara tan regular Cholita, como no te voy a amar Cuascas, corta las chingasca, y mira libre de casca Cuascas, corta las chingasca, y mira libre de casca Unos da supa y a pasca, yo calla frente y machasca Unos da supa y a pasca, yo calla frente y machasca Cuascas, corta las chingasca, y mira libre de casca Cuascas, corta las chingasca, y mira libre de casca Cuercas, corta las chingasca, y mira libre de casca Guayna y kiliku se asocti, guacuangra mucha chikuki Guayna y kiliku se asocti, guacuangra mucha chikuki Kunang chisi moskoy nipi, kukucha mantukuskani Kisi mancharichi wakti ngay, kuskoy gimangyay kuskani Kisi mancharichi wakti ngay, kuskoy gimangyay kuskani Kanta sapatwi kikani, ucumang mucuy kunay Kosok ni kinanacek, tingay, wakas pamaskan naway Kosok ni kinanacek, tingay, wakas pamaskan naway Latwi kipi utiskani, kimana naitasku nangki Kupimi kuna kaskaki ngay, yarja imanta wanchi wanchi Kupimi kuna kaskaki ngay, yarja imanta wanchi wanchi ¡Ahí se va la secundita! ¡Ahí se va la secundita! ¡Ahín! ¡Gracias! 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 Buscando a flora, se va la primerita! ¡Gracias! ¡Gracias! Se va la segundita ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!